Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Ruiz. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz. Jonas, 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 me encanta, Jonas, me encanta ver ese momento de la semana donde os muestro ataques mancadas brutales, mancadas brutales que es que además no tienen desperdicio. Y hoy vamos a hacer un capítulo especial a un clan que se llama Los Folle y que nos ha traído muchas alegrías este fin de esta semana. Gracias a Sergio Aelra por pasarme estas repeticiones que tardé en contestarte pero las tenía por ahí pendientes. Tiene una semana complicada y bueno, cuando se ha descargado he dicho, digo, no me lo puedo creer. ¡En serio! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! Y es que en una guerra, Jonas, parece ser que atacó con tres aldeas diferentes a un clan. Entonces la hemos grabado. Lo primero, antes de nada, chicos, ya sabéis, necesito vuestra ayuda. Primero, redes sociales para que me podáis seguir. Aquí están. Bye Mr. Ruiz, bye Mr. Ruiz, bye Mr. Ruiz. Dos. Este canal tiene dos meses y ya lleva por cerca de los 12.500 suscriptores. Pero hay que hace falta más. Quiero más. Quiero más Jonas. Quiero más sorteos. Quiero más torneos. Quiero más estrategia de guerra. Quiero más abrir cofres a los suscriptores. Más torneos de Clash Royale. Más torneos de batallas amistosas. Quiero mucho más. Y para ello, para que todo sea más grande y tengáis más, me hace falta ser más grande. Más grande de lo que soy. Y por eso necesito o me gustaría que a todos los miembros de vuestro clan, o que gente que juega Clash of Clans, Clash Royale, gente del colegio, del instituto, de la universidad, de la comunidad de vecinos, a tus primos, a tus tíos, a tus hermanos, a todo el que juega Clash of Clans, Clash Royale, le digáis, conoce ya a Mr. Ruiz, que tiene un canal pedazo gamer. Suscríbete, dale a likes, compártelos. Le encantan las gemas, me encantan las gemas y quiero dárselos a vosotros. Así que, sin más, voy a enseñaros el primer Jonas de la semana. Y el primer Jonas de la semana es este, de SEGA, del clan Los Follé, ya os gustaría, contra Erkan, de SONMETALFILLER. Bueno, en fin. Ahí empieza, no sé si el ataque del clan me ha pasado. Son de SEGA o de Los Follé o tal, pero bueno, en tal caso, fijaros, echa un gol en ahí, muy guapo, ahí, tranquilamente, a las 12, echa otro a la una, espero un poquito, oye, fenomenal, tira fenomenal los rompemuros, ¿vale? Ahí está, un poquito lento a lo mejor, eh, campeón, pero fijaros, ha echado los magos a cuenta gotas que me he quedado diciendo, digo, este tío sabe, cuando he visto esta repe, digo, digo, ¿cómo sabe el tío? Un mago por cada construcción. Así que este tío tiene que saber mucho. Bueno, empieza ya a liarse un poquito, echa tres magos más, en plan de, ay, que se me quedaban aquí, escondidos. Va muy lento. Y ahora echa toda la cerdada, toda la cerdada junta, por un lado y por otro, eso es. Tira la cerdada a la reina, a ver qué pasa. Bueno, total, que los de arriba, junto con el doble bomba, ¡bum, va! Adiós, ya no quedan cerdos. Y por abajo, la reina, que está matando uno a uno, ¡ay, quedan tres cerditos! Bueno, pues acabó. Y abajo, que queda la reina, pues ha cepillado a todos los cerdos. Además, el tío es un sabio. Fijaros cómo ha alumbrado el faro. Volvemos a ver el faro y es que ha echado todas las, eh, ¿qué crack? Todas las sanaciones por donde debieran de haber pasado en un futuro las cerdas. Pero vamos, pero muy, 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 muy antes, muy antes. Increíble, un 32%. No ha echado los venenos porque no había nada que envenenar. Y tampoco ha echado el último, bueno, mejor, no ha echado el último, la última sanación. Porque tampoco creo que haya mucho que sanar. Pero bueno, para mí me parece tremendo, 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 tremendo Jonas. O sea, me parece tremendo Jonas. O sea, no he visto nada parecido en mucho tiempo. Y mira que lo he buscado. Y además, lo grande de esto es que no es, eh, no es, no es, ya os digo que no va a ser, es que van a ser tres Jonas del mismo clan los que vamos a enseñar. Es decir, los follé. No, no hay, no. Así que mal vamos. ¿Qué os ha parecido? Muy mal, tío. Muy mal. Muy bien echado los, me ha despistado. Echa los magos ahí de uno en uno. Y digo, uy, qué depurada técnica. Qué técnica más depurada ahí. Para bien, para aprovechando ahí, para hacer un funnel ahí perfecto, maravilloso. Muy lento el ataque y además nunca le tires las cerdas a una reina. Mala idea, tío. Mala, mala, malísima, malísima idea. Así que, sin más, vamos a ver el siguiente Jonas. Y el siguiente Jonas también es del clan los Follé. Es de Iván C.P., de los mejores. Antes hemos visto el número dos. Ahora vamos a ver qué hace el número tres. Y este hombre va con valquirias, con cerdas y con magos. ¿Dónde está el golem? Entiendo que lleva un golem en el castillo. Terremotos para abrir la muralla. Muy bien abierta, sí señor. Ahí está el golem. Un golem nivel tocho, nivel enorme. Otra vez. Qué bien tirados los magos. Uno por cada construcción. Madre mía de mi vida. Este tío sabe mucho. A ver, a ver, a ver. Que sabe mucho. Ahí entra los reyes. Un ataque muy rápido, muy dinámico. Esto, esto sí. Así sí. Así sí. Así sí, señor. Bueno, a ver. Que empezamos a liarnos. Venga, tira algo. Tira una asalación a dónde. ¿Al golem o al rey o a qué? Le echas ahí la asalación. Mucho fuego ahí, mucho daño. ¡Ay, mira! Me quedaban unos cuantos maguetes. Voy a tirarlos a la vez. Aquí detrás. Me sale dragón y me salen globos. Le doy al poder de la reina ya. La asalación al final no ha valido para nada. Le vuelvo a echar otra asalación. Anda, sí. Que te va a sanar. Le va a caer. Le va a empezar a tirar fuego los globos. Y el dragón que va a dar abasto para sanar. Muere todo y el dragón y los globos está. Ahora tira todas las valquirias otra vez. Todas juntas en el mismo punto. ¡Oh, oh! Ah, ya sé lo que puede haber pasado aquí. Y es que realmente solo hay un punto donde echar todas las tropas. Sería una broma. Una cabra del destino. Total. Toda la cerdada en el mismo sitio también. Ahí va toda la cerdada. ¡Puah! Eso tiene más huecos. Ahí va a aparecer algo. Ahí va a aparecer algo. No, sí. No. No aparece nada. Se van a por el rey. A ver, cuidado. A ver dónde puede estar la doble bomba. Por cierto, hay una sanación otra vez ahí que no se sabe muy bien para qué. Han saltado un par de cerditas. Los dragones siguen vivos. ¡Ah! Que ya han muerto. Han muerto todo. Y se acabó. Se acabó la repe. 36% y vuelve a fallar. ¡Wow! Tremendo. Tremenda escandalera. Ya van dos ataques del mismo clan. Más o menos parecidos. Además, muy del estilo de Jonas. Yo he visto muy, muy, muy del estilo de Jonas. No sé si es que ha atacado igual o ha atacado la misma. Pero bueno, de momento veo muy, muy, muy de Jonas. Así que nada. No sé. Pero fijaros que al principio empezaba bien. Muy dinámico. Muy suelto el golem y unos maguetes. Y luego siempre desde el mismo punto. No, no, chicos. Tranquilos. Si empezamos por aquí, mete cuatro Valkiria, cinco. Mete otras por arriba. Los, los, los cerditos regaditos por defensa. Nada, mal, mal, mal. Yo a este tío le quitaba la iPad dos semanas. Fíjate lo que te digo. Vamos. Espero que no lo habréis metido en guerra, ¿no? Sergio. El Ra. Dinos. En guerra no lo habréis metido, ¿no? Bueno. Así que, sin más, vamos a ver el último ataque de este clan. Porque este clan nos ha dado hoy muchas alegrías. Yo me parto, de verdad. O sea, no me digas. O sea. Bueno, voy a hacer un, un capítulo de cómo atacar con cerditas. Para que podáis pasárselo a todo el clan los Foye. Y los Foye tiene que venir y suscribiros a mi canal. Así que, ahí va el top 1 file de la semana. Y el ataque es igualmente de la misma guerra de la guerra de los Foye contra BD Kingdom. Y ahí va. JB. Campeón. A ver qué has hecho. Por aquí abajo. Empieza con una cerdita intentando sacar el castillo. El castillo que no sale. Y ya ha muerto la cerdita. Así que, otra cerdita que se va a por el cañón. Así que, tampoco va a salir ahí nada. Y el cañón tampoco va a morir. Venga, echa otra cerdita. Cuidado del ejército. Es un ayuntamiento 8. Bien, es cierto. Contra un ayuntamiento 9 recién subido. Es decir, tiene lo único la reina que se ha subido al 12. Pero, ahora, da igual. Si lo que vais a ver, es lo que vais a ver. Toda la piara por arriba. Ahí está. Toda la piara por arriba. Y por arriba, otra piara. Ahí está. De todos juntitos. Muchas arqueras por detrás. Cuidado. Ahí hay una doble bomba. Así es que se ve de pepino. Se ve de pepino. Ahí han muerto muchas. El faro que alumbra ahí en medio. No sé para qué. Porque el ayuntamiento, lógicamente, no iba a ir. Ya no hay cerdas. Ya se acabó. O sea, ya se acabó. Ahí tira más cerdas que venían en el castillo a ese cañoncito. Entra para adentro, lógicamente, la torre de magos junto con el rey. Va a acabar con ese montoncito. Ha salido el castillo ya, que es un dragón y globos. Y nada, oye. El faro. Hemos vuelto a ver el faro en medio, alumbrando. A dónde quiere que vayan las tropas, pero que no va. El hechizo del faro. Vamos allá. Ahora, Jonas, danos el hechizo del faro. 29% y no va a ningún lado este ataque tampoco. ¡Wow! Lo habéis visto ahí el faro en el medio. Quiero que vayan mis tropas ahí. Pero no van. Se han muerto por el camino. Así que nada. Chicos, este ha sido los Jonas de la semana. De la misma guerra hemos sacado tres repeticiones totalmente desproporcionadas de cerdas. Increíble. Esto es el no, cómo no atacar con guarros. Así que, sin más, chicos, me despido. Espero que os haya gustado. Darle al like, compartir, pasarlo. Y ahí, ¡pam! ¡pam! Mr. Luis, Mr. Luis, Mr. Luis, lo conoces, lo conoces. Suscríbete. Adiós, adiositos.